Fue una experiencia muy positiva, muy enriquecedora porque juntarse con tantos directores y secretarios de turismo de todo el país hacen ver la realidad más global de lo que es la actividad turística. El 24-25 estuvimos en Paraná y Santa Fe, justamente un producto que ellos están vendiendo, dos ciudades, un destino, así que el encuentro se desarrolló en parte un día en Santa Fe y otro en Paraná, dentro del marco también de los festejos del Bicentenario de esta ciudad. ¿Cuántos asistentes aproximadamente hubo? Hubo más de 50 municipios turísticos, hubo de Villa Gesell, de Mendoza, de San Luis Merlo, también estaba Mercedes, fue muy variado y también municipios de aquí de Córdoba, estaba Villa Yacanto, Ciudad Parque, Santa Rosa, Villa Carlos Paz, y Los Reartes también se hizo presente. ¿Fue similar el encuentro al anterior, al organizado en Santa Rosa de Calamuchita? Así es, fue similar porque siempre están las mesas federales donde todos podemos contar nuestras realidades, debatir sobre la actividad turística, sobre las problemáticas, sobre los temas que tienen mayor importancia para comenzar a tratar, pero en este caso justamente tratamos de organizar un poco cómo iban a seguir los próximos encuentros también para que sean más productivos, seguir avanzando en las líneas de los temas que queremos tratar y consideramos de mayor importancia. ¿Qué conclusiones sacas de este encuentro? Este encuentro fue muy positivo, justamente uno de los temas eran las redes sociales, en nuestro caso ya rediseñamos nuestra página web, para el que quiera recorrerla, es www.losreartes.gov.ar. Así que, bueno, es una de las cosas que venimos incorporando y después, bueno, se habla de muchos lugares en donde hay que estar y nosotros ya venimos implementando estos temas que se tratan en los encuentros de municipios turísticos, venimos implementándolos también para nuestro pueblo. ¿Se puede aplicar de forma inmediata y concreta? Así es, es cuestión de por ahí recibir la información y a partir de allí uno ya empieza a implementar todas estas nuevas tecnologías y aparte con el asesoramiento de los expertos que nos van guiando cuáles son los lugares donde no podemos estar ausentes.